Hola amigos, soy Marinelli Stremamugno y estoy en compañía del nuevo embajador de México ante la Santa Sede, el señor Jaime del Arenal Fenocchio. Señor embajador, el día de hoy, primero de septiembre, tuvo la reunión, la audiencia privada con el Santo Padre, el Papa Francisco, para presentar oficialmente sus credenciales. Nos cuenta cómo estuvo esta reunión con el Papa. Pues fue una reunión muy entrañable, yo le hice ver a su santidad que era un embajador afortunado porque era un embajador que venía después de la visita que él hizo a mi país el año pasado. Entonces yo le recordé, pues ya conoce México, ya vio a los mexicanos, cómo pensamos, cómo lo queremos, lo que necesitamos y lo que estimamos siempre de su presencia. Entonces simplemente fue una reflexión en términos de darle la ratificación de buena parte de la sociedad mexicana y del gobierno mexicano a su visita y decirle que tenía en México pues un aliado a todos los temas de la agenda común que pudiéramos encauzar para bien de México y de todos los demás. Fueron 25 minutos con el Santo Padre. ¿Cuáles fueron esos temas claves importantes del encuentro tan importante con el Papa Francisco? Bueno, los temas claves fueron quizás el primero, el tema de la conservación de la naturaleza, porque pues el día de hoy hay que recordarlo, la Santa Sede festeja, bueno la Iglesia Católica festeja la Jornada Mundial de Oración por la Conservación de la Creación. Entonces eso nos remitió pues a la importancia del tema ecológico, ahí derivó la plática hacia la protección que tenemos que tener particularmente en América Latina, concretamente América Latina es un continente amenazado por la devastación del medio ambiente y tenemos con grandes reservas que tenemos la obligación de cuidarlo. En ese sentido pues es un tema que está en el fondo de su encíclica, la Doatio Sí y salió, salió porque es un tema que a México también le preocupa muchísimo. El otro tema que salió también fue el tema migratorio, tema migración, cómo se está dando en nuestros días, cómo México pues está en un país, es un país de tránsito y a la vez es un país donde se resiente mucho el tema migratorio y la necesidad de que los migrantes, de cualquiera sea su condición, sean siempre respetados en su dignidad humana, respeto a su dignidad humana. El tercer tema fue su visita a México, ahí el Papa nos recordó que para él México fue un descubrimiento y que lo transformó, lo cambió, lo enriqueció. La palabra concreta fue a mí México me enriqueció, está muy consciente del papel que tiene México en el continente latinoamericano. En América se refirió a él como México es la cabeza del mestizaje, es la cabeza del mestizaje como símbolo, como entidad de un pueblo que acoge, que se forma, que se… a partir de entidades distintas, ¿no? Y es el gran valor de México. También le platicamos acerca del tema de la cultura, de la cultura católica, hablamos del tema de la autoridad y del poder, es un tema que le interesa mucho a él y a mí en lo particular también, el tema de la autoridad entendida como hacer crecer, ayudar a crecer y el tema de la autoridad como saber convencer. Le regaló un libro sobre la autoridad. No, le regalé un libro sobre historia del derecho, pero que gira en torno al papel de la autoridad en la historia, ¿no? Finalmente, cómo el derecho, cómo todo debe basarse en la autoridad. Y finalmente también hablamos del tema del riesgo que está teniendo la juventud actual, la disolvencia social motivada por esta amenaza del lucro excesivo, del éxito fácil, de la riqueza malvenida y que cómo está atrayendo mucho a nuestros jóvenes, no tanto de médicos, sino de todo el continente y que se convierte en un reto a atacar por parte de todos, ¿no? Recuperar en nuestra juventud valores y también, finalmente, es un tema que se relaciona con el tema de justicia. En México, ¿no? Ha habido mucha polémica también sobre el rol de la familia. ¿Hubo posibilidad de hablar con el Papa sobre la importancia de la familia para mejorar la sociedad mexicana? Sí, sí, desde luego. Desde luego, está muy consciente y platicamos de ello bastante en el sentido de que los valores que están debajo de la fuerza de la cultura de la sociedad mexicana son valores familiares, valores escolares también, ¿no? También valores religiosos, cualquier tipo de valor religioso, pero son, digamos, son pilares de nuestra sociedad. Y efectivamente, todo lo que agreda o lo que disuelva los valores de la familia se convierte en una debilidad de la sociedad mexicana. México no se entiende sin sus familias. Entonces, es un tema que le preocupa mucho al Papa y, desde luego, estuvimos de acuerdo en que habrá que defender el tema de los valores familiares. Un año estuvo México sin un embajador ante la Santa Sede. Mucho se dijo sobre por qué no definitivamente se nombraba este nuevo embajador, por qué no se presentaban las credenciales. ¿Qué puede decirnos al respecto? Y también hay algunas, digamos, dificultades o quejas de parte de mexicanos del área católica que aseguran que Peña Nieto no ha hecho las modificaciones legislativas en cuanto al tema de la Iglesia católica, ¿no? Para mejorar la presencia de la religión en México. No ha habido estas modificaciones legislativas que se había comprometido con el Papa Francisco. ¿Qué nos puede decir en este sentido? Bueno, de esto no platicamos con el Papa. Absolutamente ninguno de estos temas se tocaron con el Papa. Ya lo que yo vaya a decir en adelante es mi opinión personal. Bueno, yo creo que efectivamente ya se hicieron dos importantes reformas en la Constitución mexicana al finalizar el sexenio anterior y al comenzar el sexenio del presidente actual, presidente Enrique Peña, una relativa a la secularización. México es una ciudad laica, así lo dice ya y lo dispone constitucionalmente el artículo 40. Y por otro lado ya también el artículo 24 establece con toda claridad y nitidez el tema de la libertad religiosa. En ese sentido, ya de alguna manera los caminos ya están establecidos. ¿Qué falta? Bueno, falta efectivamente lo que puedan ser las leyes secundarias, lo que viene a desarrollar estos dos principios constitucionales. Pero eso ya es cuestión de tiempo y es cuestión no solamente del Ejecutivo, es cuestión también de los aparatos legislativos. En México la iniciativa de leyes no nada más la tiene el Ejecutivo Federal, la tiene en otras instancias, entonces no todo se le debe de cargar al Ejecutivo Federal. Entonces, el avance en las libertades que la Constitución mexicana establece es responsabilidad de los órganos del poder, cualesquiera que sean. Entonces, ¿qué hay? Pues bueno, hay pasos firmes dados hace tres años, más allá de tres años, y lo que sigue, las tareas pendientes que hay que realizar. También ha habido mucha violencia en México, sobre todo contra la Iglesia, muchos sacerdotes que han sido asesinados. ¿Ha podido conversar esto con el Papa? ¿Es una preocupación del gobierno mexicano? Bueno, el gobierno mexicano no salió el tema en la conversación, no fue un tema que ni lo tratamos con su santidad, ni se trató con el Cardenal Barolín, no fue un tema que se platicó. El tema está ahí, es un tema que preocupa, evidentemente, cualquier asesinato de cualquier mexicano, sea o no sacerdote, debe de preocupar a cualquier sociedad. O sea, que preocupe más los sacerdotes o de otros, es una cuestión que probablemente tenga que ver con el mayor impacto por la presencia que tienen los sacerdotes, pero finalmente es vida humana. Entonces, cualquier vida humana que se pierda en un país, es preocupación de ese país y preocupación de toda la sociedad. Señor embajador, ya de frente, viendo hacia adelante, hacia su gestión como embajador, ¿cuáles serán sus prioridades? Celebrar los 25 años del restablecimiento de las relaciones entre México y la Santa Sede. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer con una celebración, con unas mesas redondas de reflexión que se van a hacer aquí en Roma, en el Vaticano. Vamos a hacerlo en México con una magna exposición de arte del Vaticano que se va a exponer en el Colegio San Ildefonso. Lo vamos a hacer con un coloquio o un congreso sobre migración que implique tanto a la Santa Sede como a México, por ser uno de los temas capitales en la relación. Y sobre todo lo vamos a hacer como quedó de manifiesto el día de hoy en mi entrevista con tanto con su santidad como con el cardenal Parolin, viendo hacia adelante. Viendo hacia adelante y con un adjetivo que le causó mucha gracia a su santidad y que hoy lo repetimos en nuestra conversación, echándole ganas. ¿Cómo vamos a festejando? Echándole ganas hacia adelante a ambas entidades en pro de la sociedad mexicana siempre. En breves palabras, ¿cómo definiría el encuentro de hoy con su santidad? Pues ya lo vuelvo a decir, 10 con mención honorífica. Muchísimas gracias, señor embajador. Bien, amigos, esto es Yo Influyo.